Chicos, bienvenidos a mi nuevo avión. También estamos con un nuevo YouTube. En la que los vios tienen que quitar un contenido hoy, pero primero, primero, como cada día. ¡Cagón! ¡Te invoco! ¡Sala! ¡Va a morar! ¡El haza me está grabando! ¡Me estoy muriendo! ¡Uy! Vamos a jugar. ¡Y me ríe! ¡No se lo esperan! ¡Cierra la puerta! ¡Y si quieren mis hermanos, ¡y se inscriban! ¡Yo me evocaba! ¡Yo estaba haciendo prácticas por carajo! ¡Con su pano! ¡Ya no olviden! ¡Ahora sí, vamos a ver! ¡Blovery Mary! ¿Están listos? ¡No, sí, sí! ¡Blovery Mary! ¡Blovery Mary! ¡Blovery Mary! ¡Pod ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Oi! ¡Oi! ¡Ahora sí! ¡ monetiza, no le es todo loco! ¡érergan! ¡No, no le es todo loco! ¡Ahora sí! Gracias.